Música Muy buenos días, comenzamos una nueva semana en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, tal y como apreciamos en el mapa del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo. Observamos como esa borrasca se va alejando de la comunidad gallega. En cuanto a los cielos, en la provincia de Urense aguardamos intervalos de nubes y claros durante toda la jornada a mayor nubosidad en áreas del noreste, aunque no se esperan precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, aguardamos un ascenso generalizado, tanto de los valores máximos como de las mínimas. Temperaturas que estarían en Shinzo entre los 7 y los 11 grados centígrados, valores en banda entre los 8 y los 11, temperaturas en Rivadavia entre los 9 y los 16, mientras que los valores en Ocarvalliño estarían entre los 8 y los 14, temperaturas que estarían en Ourense entre los 9 y los 16. En Obarco de Valdehorras aguardamos valores entre los 7 y los 14, temperaturas que estarían en Tribes entre los 5 y los 11. Los vientos soplarán flojos durante toda la jornada. Hasta aquí la previsión para este día. ¡Gracias!